Nunca pensé, enamorarme así, descubrí que hay otra manera de volar a parte del creepy No quiero perderte si mi plan es vivir mi vida entera junto, pasar obstáculos juntos Escribe tu nombre, Muru, aunque igual tuve que mirarte la autoridad por culpa de la vieja Julia que se pusieron a zapiar No me cargas por las pelas, no se preocupe, soy entero, pero lo único piropo que recibo son tuyo y de mi mamá Si una loca me sonrió es porque estaba redrojada y da igual, al fin, estas letras son para ti porque te amo Aunque por tonteras veces peleamos, pero la princesa y el rapero tienen como arreglarlo Y así como lo queremos tanto podemos cumplir más daño, sin hacernos daño Me engaño porque eso es una mierda que no va en mil estados Si tienes dolor allá estaré para calmarlo, sanarlo Si tienes un huevo le estaré para sacarlo sin escándalo ni a golpe La mentira es puro lesío, lo voy a dejar mamá jugado que saco de boxeo Es que usted tan rica, deliciosa, me gusta tan loteo Es que en un futuro con usted me veo, a policio con estos hijos y nietos Yo estoy contento rapera, te juro que camino por usted toda la tierra Tomar agua y sin comer nada, hago de todo para que a usted el amor nunca le falte nada Nunca pensé, enamorarme así, descubrí que hay una manera de volar a parte del tripe Yo soy el microphone, yo soy el microphone, yo soy también mi amor Nunca pensé, enamorarme así, descubrí que hay una manera de volar a parte del tripe Yo soy el microphone, yo soy también mi amor Sentí el flechazo de cupido, que esta vez ni que no fue estúpido Quiero arragueonado con tus besos, pero más me enamoro Ahora odio estar solo, y en mis sueños te devoro